El próximo 4 de febrero tienen 561 candidaturas inscritas para aspirar a la alcaldía de 84 municipalidades. En este proceso electoral el papel de las mujeres se incrementó acercándose a la paridad con los hombres. De las candidaturas, 243 corresponden a mujeres, lo que representa un 43%, mientras que 318 hombres están inscritos, un 57%. Este ha sido un gran avance en la búsqueda de esa igualdad en la consecución de una plena desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El que tengamos una condición de paridad obligada por la ley nos permite definitivamente una mayor participación y ahora queda en manos de ustedes, mujeres y hombres costavicenses, a la hora de tomar la decisión de quién quieren que sean aquellos que dirijan los rumbos de nuestros gobiernos locales. La provincia de Heredia es la que tiene más cercanía a la paridad, mientras que Punta Arenas es la que menos tiene. En el Instituto Nacional de la Mujer están a la expectativa del proceso. En las elecciones municipales anteriores, siete mujeres ganaron las alcaldías. Además, también se definirá otros puestos municipales. Hay condiciones, hay realidades estructurales, el tema de los cuidados, el tema de la desigualdad sobre los recursos o el financiamiento disponible para los puestos de decisión cuando acuden las mujeres a buscar esas fuentes de financiamiento y otros temas como la violencia política que también busca desincentivar a las mujeres en la participación. Referente a las elecciones municipales, las cabeceras de las provincias tienen una paridad lejana. De las 75 personas que se postularon, solo 26 son mujeres, una relación de un 65% contra un 35%.